y que puede brindar, por supuesto, al mercado regional de los usuarios. El transporte público en México merece tener un transporte de calidad, seguro y ecológico. Durante este recorrido que va a ser la estrella del día de hoy, este autobús P12, estarán acompañándonos en esta travesía algunos periodistas, pero también algunos testigos que serán los que de primera mano sean los que comprueben estas métricas que vamos a checar a su permiso. Y es de manera ahora presentada a Michael Ren, director comercial de Jutón, México, quien tiene más de 10 años de experiencia en el mercado latinoamericano. Conocemos bien estos temas para que nos den una bienvenida y nos pongan perspectiva, por supuesto, de lo que el día de hoy va a ocurrir. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, estoy hablando chino, pero lo más fácil es un chino habla español que un mexicano habla chino. Perdón. Buenos días a todos. El paso primero de iniciar los éxitos es presentarte primero. A mí me toca también. Soy Michael Ren, director comercial de Jutón, México. Soy de China, pero hoy hablamos del tema de la franquilidad. No es tan en chino. De verdad, estimados las autoridades, estimados también las instituciones de cero emisión, los amigos de empresas de transportes, la empresa de infratumbras, también los amigos de bancos, inversionistas, compañeros de comunicaciones, medios, y también de las redes sociales. Y todos los interesados en la franquilidad. Todas y todos, bienvenido. Bueno, hoy el tema, yes. Yes es lo bueno, es la seguridad, es lo mejor. Entonces, hoy, yes o no? Yes o no? Yes. Yes, 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 yes. Ok, repito. Yes, yes, yes. Deseo que el yes, lo mejor es siempre acompañar todo el yes. Hoy encargo lo más importante es presentarte Jutón. ¿Qué es Jutón? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué hace Jutón? ¿Qué tiene Jutón? Y entonces, hoy, tenemos la respuesta. Con esta imagen, estoy emocionado, porque Jutón tiene Jutón Bus, y Jutón Camión, al momento. ¿No? Los buses tienen toda la serie de productos. Y también los camiones, ya tenemos toda la capacidad de los camiones. Jutón, estamos enfocando para crear una primera marca de vehículos comerciales de energía nueva. Jutón Pro-O, Jutón Pro-O se dedica principalmente de autobuses, pero también tiene los camiones, y también equipos de estaleamientos, y también la binaria de construcción. Para el tema de autobuses, su negocio principal, y lo que tenemos, tenemos los modelos de autobuses urbano, interurbano, interurbano, transporte con usuario, escolar, también transporte personales, colectivo, ejecutivo, hasta los vehículos comerciales, como los transportes escolar, y también autobuses para el aeropuerto eléctrico. Este tipo de energía, es el diésel, tenemos gas comprimido, gas licuado, híbrido, eléctrico, también hidrógeno, y conducción autónoma. Este es para los de serie de productos de autobuses. Y en el sector del camión, ya tenemos camión ligero eléctrico, camión pesado eléctrico, camión de minería eléctrica. Y también camión de saneamiento eléctrico. Entonces, hoy estoy emocionando. Aprovechamos el lanzamiento de tecnología, YES, y también es una afetora de Marcai Yuton Pro, al frente de todos. Yuton Bus es negocio principal, pero ¿qué es lo que tenemos? Yuton Bus vive ya presencial en seis regiones del mundo. Más de 40 países que ya llevan las ventas en volumen. La cuota global de autobuses llevamos 10%. Y acumulando las ventas de autobuses de nueva energía al mundo, 172 mil unidades. Con estas cifras estamos liderando la industria. Y luego, ¿por qué Yuton logró eso? ¿Por qué Yuton está tan fuerte? Yo creo que hay sub-300. ¿Cuáles son 300? Abajo vamos a presentar. Primero, manufactura inteligente. Ahí, Yuton invirtió un mil millones de pesos para construir un centro de tecnología, de ingeniería y también un centro de inspección de control de calidad. Para que podamos ofrecer los productos al revés de un sistema de control de calidad tridimensional. Es lo más importante. Y también tenemos talleres de exforsis. Todo como automática. Proteger chasis sin carrocería. Más de 8 a 10 años sin oxidados. Y luego, el taller de pintura automática. Con todos los productos automáticos. Y también, el corte de tasa, ¿no? En precisión a 0.2 mil. Con toda esta tecnología para garantizar la calidad de productos. Y eficiencia y también la preferida, la habilidad para los productos. Y la segunda presencia, es fuerzas de investigación y desarrollo. Aquí, cada año invertimos 7% del monto de facturación del año fiscal para la investigación y desarrollo. Con todo nuestro, más de 2,100 patentes. Y también, 246 estétiles nacionales y de industria. Con los gobiernos, también los institutos de normalidad. Con los que están en la ciudad. Y también, nosotros investigamos la conducción autónoma. Ahorita, nuestro nivel de conducción autónoma, la L4. L4. Tercera, tecnología y energía nueva. Primero, súper, ultra durable. La batería. La vida útil de batería es 10 años. La degradación no mayor a 30% en décimo año. El ciclo de recarga es más de 4,000 veces. El segundo, súper, la batería puede invertirse a profundidad a más de 8 metros y mantenerse 72 horas sin corto circuito, sin descarga, electricidad para los riesgos. Tercero, súper, súper, la batería, electricidad para los riesgos, sin descarga, electricidad para los riesgos, sin descarga, electricidad para los riesgos. El segundo, súper, súper, la batería, electricidad para los riesgos, sin descarga, electricidad para los riesgos. ¿Por qué? Porque está protegido por la tecnología. No, vale, descarga. Aquí también hicimos retos a pruebas. y en los entornos extremos, uno es como el calor extremo, como 52 grados, como oso volante. Y también otra prueba de frío extremo, en 40 grados bajo cero. Y otra parte prueba de pateo y prueba pendiente, este como lo pendiente de nuevo cambio y de prueba dentro de la planta. Este como 35% pendiente. Todos nuestros autobuses son cuando sale, antes de salir la fábrica, tienen que hacer todas las pruebas. Es lo más importante, pero también inclusivo hay otros como 200 ítems de prueba de estética, estática y dinámica dentro de la planta. Y otro, dos series más completos de productos. De lo urbano tenemos de 6 metros al piano chifrado. De este tipo de urbano, como este cortos, milagros, para autobuses de urbano, interurbano. Y también este transporte de foráneo, transporte colectivo, personal. Este como eléctrico de serie E, este para urbano. También tenemos otro robo de doble fonte de energía, de los sencillos y articulados. Ahí presente nuestro sencillo de productos, de nueva energía. Y también tenemos eléctricos. La autobus de cadera. Donde es 9 metros, también hasta 12 y 13 metros. El tipo, como transporte foráneo, transporte técnico, personal, colectivo y ejecutivo. También eléctricos. Por eso tenemos serie a un reto para este serviente. Y otro más importante, aquí también toca mucho. Los vientos. En este momento, Utah ya creyó un principal y tres auxiliares. ¿Cuáles son los principales? Para ofrecer un servicio confiable. Un principal es un sistema electrónico de cadistración. Incluye el sistema de cadistración, de cospita, de refacciones, de información, de los clientes y de los vehículos. Y también hay otros tres auxiliares. Tenemos 330 puntos de servicios, de los servicios a nivel mundial. Y ocho centros de refaccionaria a nivel nacional en los seis continentes. Y también cuatro grandes, de los clientes, 24, 7 y 365. Bueno, y esta última parte, disfrutando de los casos éxitos en los otros mundiales. Ya hemos cooperado en todo el mundo. Entonces, acá vamos los casos para ciertos mundos. Y vean que encuentro éxitos como ejemplo. De Europa hasta Asia, y también de la parte de Latinoamérica, y también hasta como Asia. Ahí vamos a buscar encuentro México. También. Aquí encuentro México. Yo creo que vamos a la vez más. Este componente, el Noruega, entregamos. Está muy contento. El señor está utilizando una nueva tecnología para beneficiar a nuestros hidradanos y los servicios de transporte vacíos. También el último caso importante para este año. Logramos el pedido de los bifestados. Entregamos ya ochocientos autobuses en youtube. Una vez, ¿no? Con la parte de eléctrico, también la parte de gas como el bifestado. Con el nuevo modelo. Estos logros son agritados, aprobados, y también por la confianza de nuestros clientes por varios años de colaboración a nosotros. Bueno, este sería todo. Y luego, voy a dar las palabras a conectora, ¿no? Vamos a la más importante apertura de tu belleza. Muchas gracias.